Hola amigos, bienvenidos nuevamente, soy Andrea, en el video de hoy les traigo un recorrido por la sección escolar de Dollar City. Espero sea muy útil este video para ustedes y lo primero que voy a estarles mostrando son estos portalápices, están hechos en madera tipo bambú, cuestan a $15,000 pesos cada uno, me parecen muy bonitos, muy útiles para cualquier tipo de escritorio, no solo para los niños en el colegio, sino también para nuestros escritorios ahora que regresamos al trabajo. Aquí les voy a estar mostrando también este tipo de bandejas, son hechas como de un material plástico, se pueden apilar una sobre la otra, como ustedes ven ahí en la imagen, las pueden comprar de diferentes colores, están a $8,000 pesos cada una o si quieren pues las compran del mismo tono, muy bonitas y muy útiles para organizar. Estos portalápices metálicos vienen como cuadraditos a $5,000 pesos cada uno, normalmente se consiguen como con un kit que venden en las papelerías grandes y aquí también tienen estos otros que son ya redondos, vienen en negro o en plateado, también a $5,000 pesos cada uno. Acá más arribita voy a estarles mostrando la otra parte como les decía yo como del kit organizador para escritorio, este viene para los papeles y atrás trae también para los lápices y cuesta $10,000 pesos, es metálico, viene en color gris y viene también en color negro. Acá también vamos a estar viendo un globo terráqueo o un mapamundi como ustedes lo quieran llamar, me pareció muy bonito, muy útil no solo para aprender sino también para decorar este espacio para nuestros niños, cuesta $13,000 pesos colombianos, está hecho como en un material plástico pero que se ve bastante resistente y muy bonita la terminación, está muy bien elaborado. Vamos a encontrar también dentro de esta sección algo que me llamó mucho la atención que es este tablerito pequeño, que es un tablerito portátil, trae su marcador borrable, cuesta solo $7,000 pesos, lo podemos utilizar para reforzar de pronto a nuestros niños los que están aprendiendo ahora sus primeras letras o sus primeros números, entonces me pareció muy útil y muy práctico para transportar también. Bien, estuve encontrando también estos clips, es un estuche que trae clips, trae chinches, trae clips para carpeta, cuesta $10,000 pesos, vienen en diferentes colores, viene verdecito, ya les voy a mostrar creo que el otro color es rojo, la verdad no recuerdo pero ya vamos a ver acá cuál es el otro color, me parecieron muy útiles y muy prácticos también para cargar en la maleta, pues muy chévere por lo que viene en estuche. Ah, miren, verdes y morados. De acuerdo al color vienen unos chinches redondos o unos chinches en forma de puntilla. Aquí están también estos marcadores de punta fina que vienen de diferentes colores, vienen 18, traen como un estuche muy útil para que los niños los usen en la casa, pero también para que los lleven para el colegio porque pues vienen en este empaque que no se les van como a perder. Encontré estas lupas bastante grandes, traen luz, me gustaron mucho porque son livianas y pues no les pude mostrar ahí cómo venía la lucecita porque donde se ensayan la caja no funciona, pero están económicas, valen a $10,000 pesos cada una. Y encontré estos tacos de papel, llamo yo, que traen diferentes hojitas de colores muy útiles para las diferentes notas o recordatorios. También encontré unas de un tamaño más grande y traen como unas rayitas, dice que son como unas cards, o sea, unas tarjetas muy bonitas también. Bien, encontré acá por este lado estas agendas, son pequeñas, son como para llevar y tomar notas a $4,000 pesos cada una, vienen pues en rosado, en gris, en diferentes colores, pero me parecieron muy bonitas. Es todo tipo como de cuadernos, son unas libreticas más grandes, vienen en diferentes motivos, vienen rayadas, con hojitas rayadas, digámoslo así. Esta de Spider-Man cuesta $10,000 pesos para niños y encontré acá enseguida una que trae una mini y trae como un peluchito, me gustó también para las niñas, dice que es una libreta de notas, cuesta lo mismo, cuesta $10,000 pesos. Aparte de estos motivos, encontré esta que ven acá moradita del pony, esta otra de Mickey, hay bastante, bastante libreta y bastantes motivos para niños. Este portalápices es muy bonito, es magnético, lo pueden colocar en un tablero, en una pizarra, hasta en la misma nevera cuando queremos colocar ahí algo muy a la mano, miren la parte de atrás, trae el imán. Este viene en diferentes colores, viene gris, negro, rosado. Encontramos también este como marcador con un tablero magnético, pero que viene ya rayado, o sea trae como las líneas también para aprender a escribir. Estos marcadores de diferentes colores a $10,000 pesos, muy muy chéveres, estos son marcadores borrables, me parecieron económicos. Y acá vemos el borrador también, borrador en seco a $4,000 pesos cada uno viene en su cajita. Otro tipo de lupas un poco más pequeñas, más económicas a $4,000 pesos, estas ya no traen luz, vienen sencillitas nomás, pero también están de muy buena calidad. Estos estuchitos como para regalar a los niños, para motivarlos, pues con lo que es el estudio, a $10,000 pesos cada uno, traen borrador, taja lápices, un estuchito, un marcador. Miren acá vemos el motivo de las niñas también de mini. Hay otro motivo que ya les voy a mostrar acá, miren como del pequeño pony. Muy muy bonitos y yo sé que a los niños les encantan estas cositas como tan curiosas y los motivan pues a aprender cada día más. Estas digamos portalápices vienen en forma vertical, muy útiles para las personas que cargan mucho, digamos mucho marcador, mucha cosita en su maleta, sobre todo para los universitarios. Se me hizo súper económico a $6,000 pesos. Acá encontré también estos punticos como para marcar a $4,000 pesos, vienen bastantes hojitas con diferentes colores. Encontramos también otro tipo de libreta de apuntes, un poco más pequeña que las que les estuve mostrando. Viene por $3,000 y vale $4,000 pesos, entonces se me hizo bastante económica. Unas noticas que traen ya ahí su esferito a $4,000 pesos. Y estos estuches de reglas que traen las escuadras, traen regla, trae transportador, se me hizo bastante, bastante económico a $5,000 pesos cada uno. Acá vemos también estas calculadoras muy bonitas, económicas también. Fui a preguntar el precio porque ninguna la vi así como marcadita. Cuestan a $10,000 pesos también cada una. Yo los invito a que vayan a Dollar City, aquí les voy a seguir mostrando. Hay muchas cosas para el colegio, para la oficina, para retomar nuestras actividades muy económicas y muy bonitas. También encontré cosas de muy, muy buena calidad que uno se sorprende de verdad ver el precio en el que las consigue. Si ustedes me siguen en mi canal, se darán cuenta que yo hago varios recorridos por Dollar City porque me gusta mostrarles cositas que sé que de pronto nos pueden ayudar a ahorrar y pues que podamos tener como una mejor calidad de vida ahorrando en estos artículos que la verdad son de muy buena calidad. Si ustedes son nuevos por acá, yo los invito a que se suscriban, a que me apoyen, a que activen la campanita de notificación. Para que yo les pueda seguir compartiendo más contenido, no solo de recorridos, sino ideas para el hogar. Les tengo también todo lo que es decoración, todo lo que nos ayuda a desarrollar nuestra creatividad y hacer también de nuestro hogar pues un lugar único y diferente. Miren estas grapadoras para cargar, $4,000 pesos, muy económicas. Estos son clips para carpeta, $13,000 pesos. Vienen ocho de diferentes colores. Encontré también este otro tipo de marcadores, estos ya no son borrables, valen a $7,000 pesos el estuche por seis. Y los resaltadores muy bonitos, me parecieron lindos y son pequeños, valen a $4,000 pesos, muy muy bonitos. Y los utilizamos muy seguido también. Encontré este tipo como de plumones delgaditos para niños a $6,000 pesos en diferentes colores. Y estos que ya vienen un poquito más delgados, cuestan a $7,000 pesos cada uno. Estos son doble punta, estos que les estoy mostrando. Acá encontré los marcadores borrables. Me gustaron, me parecieron económicos, $15,000 pesos. La verdad los he visto en otras marcas un poco más costosos. Estos bellezas como de estuches de lápices y demás, me parecieron lindos. La cajita es metálica, vale a $8,000 pesos. Son lápices de colores, son colores a $8,000 pesos, hay de diferentes motivos. Y acá tenemos todo lo que son los pliegos de cartulina. Cualquier pliego de cartulina a $3,000 pesos. Les estoy mostrando ahí la variedad de colores que hay. Hay cartulina iris, hay cartulina fluorescente, hay cartulina de la tradicional. Cualquiera a $3,000 pesos se me hicieron que están bastante bien los precios porque la calidad es muy buena. Acá encontré también, ya si ustedes quieren, como comprar el paquetico de 5 cartulinas a $4,000 pesos. Vienen de diferentes colores. Estuve mirando acá más adelante unas papeleras. Me gustaron también, son de muy buen tamaño. Vienen en negra, en color gris. Son metálicas, me parecieron muy buenas y muy útiles. No solo de pronto para la oficina a $10,000 pesos, sino también para el hogar. En cualquier otra parte de la casa las podemos estar utilizando. Y estuve encontrando cerca de ellas algo que hace parte, digamos, como del kit que les hablaba yo para el escritorio. Que son estos porta, no sé, portahojas, digámoslo así, portalibros. A $15,000 pesos también para organizar. También vienen en negro y en plateado. Esto que les voy a mostrar acá son cuadernos. Ustedes pueden ver la cantidad de cuadernos que hay. Hay variedad, hay colores, hay de todas las formas, con rayitas, hay anillados. Pero, pues, la verdad, en general los precios están sobre $15,000 y $10,000 pesos porque tienden a ser como cuadernos universitarios. No vi cuadernos así como para colegio, para niño pequeño de los cocidos. No vi en realidad, vi prácticamente todos así argollados. Ahí les estoy mostrando lo que vi. Entonces, de pronto en otro dólar sí te pueden encontrar, pero mira, este por lo menos vale $4,000 pesos y está muy bonito y bastante grande como para tomar apuntes. Miren este tan lindo, como para una chica universitaria, $10,000 pesos. Trae sus hojitas rayadas y trae como un caucho para asegurarlo. Encontré esta agenda, me pareció muy bonita. Ustedes, el material es como si fuera un foamy y es muy, muy, como muy chévere al tacto. Me pareció, pues, bonita y diferente. No cuesta sino solo $10,000 pesos, pero viene rayada también. Este tipo de pegamento, pegamento de color, miren, color púrpura, $3,000 pesos. Y en transparente cuesta $7,000 pesos porque es un poquito más grande el envase. Carpetas para transportar dentro de la maleta, puede ser, o los documentos. Estas con cauchito, estas otras en diferentes colores. Mira, aquí hay otra, más o menos, las carpetas plásticas de este estilo están a $8,000 pesos. No importa el motivo que ustedes escojan. Acá encontré otra que es una carpeta tipo folder. Esta cuesta $15,000 pesos. Ya la vamos a abrir para que ustedes vean, digamos, lo que tiene en la parte interna. Tiene todos sus espacios con separadores y unos más pequeñitos ahí como para cargar cosas pequeñas también. Encontré de esta otra, también del mismo estilo. También cuesta $15,000 pesos y también dice que tiene 13 bolsillos. Y el material hacia afuera es como una lona. Es como diferente el material de la anterior. Están también estos que llamamos acetas, organizadores. Estos están a $13,000 pesos, vienen en blanco, vienen en azul, vienen en rojo. Son un tipo de folder que usamos mucho también para escribir en los universitarios. Sobre todo lo usan bastante. Miren el azul. Ya el azul viene en otro material, como ustedes pueden ver. Pero el precio también es un poco más económico. Ese vale $6,000 pesos. Entonces, nos sirven también para archivar. Aquí vemos uno rojito, como lo que les estaba comentando. Este también vale $3,000 pesos, azul más claro. Hay de diferentes colores. Los correctores líquidos a $4,000 pesos el paquetito por dos. Y estos correctores que son como en cinta, que se llama cinta correctiva, a $3,000 pesos. Borradores de colores, miren todos los colores que vienen. Y vienen $4,000 pesos se me hicieron económicos. Estos como curiosos para los niños. A $3,000 pesos tres borradores. Miren estos para niñas con el poni, $5,000 pesos, escarchadito. Hay diferentes cositas. Miren los tajalápices. Ya ahorita les voy a mostrar más adelante otro tipo de borradores también que me parecieron muy lindos. Miren acá hay otro estilo de tajalápiz. Más o menos los tajalápices todos están entre $3,000 y $5,000 pesos. Acá encontramos los estuches de lápices a dos, perdón, por 12 lápices a $7,000 pesos. Sea HB o sea el tradicional. Y estos micropuntas en estuche por seis también están bastante económicos. Miren lápices con borrador a $5,000 pesos. Vienen seis con diferentes motivos. Trae dinosaurios, trae cerditos, trae pulpos. Están muy, muy bonitos también para regalar. Un estuche de tajalápices por cuatro a $3,000 pesos. O sacapuntas. Hay variedad de cosas en Dollar City muy económicas. Miren estos estuches de borradores a $10,000 pesos. Vienen de diferentes formas. Gracias a todos por acompañarme hasta el final del video. No olviden suscribirse. Activen la campanita de notificación. Déjenme su comentario y regálenme un like. Un saludo para todos. Bendiciones desde Colombia.